El mes de octubre casi acaba, y como no finalizarlo con el manga 57 de Sakura Card Captor, Clear Card, porque si, ha salido. Así que, vayamos a verlo rápidamente, por lo que vayan dejando su poderoso like, que eso me alegraría mucho, y así papá YouTube recomienda estos videos. Ahora si, sin más que decir, podemos comenzar. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos este video, muy al estilo Libby, Shukero-chan, claro, analizando la portada que acompañará a este manga 57 de Sakura Card Captor, Clear Card. La portada que protagonizará este manga para el mes de octubre-noviembre, y la verdad, viene bastante curiosa por así decirlo. Una portada, que está protagonizada por nada más y nada menos, que Kerberos, Spinel y Momo. Quienes estos guardianes, están en su verdadera forma, en un paisaje misterioso. Rodeados de champiñones u hongos transparentes, muy al estilo de lo que es la temática de Clear Card. Una portada que no hay nada que analizar, pero que nos deja mucho en qué pensar. ¿Por qué una portada de este estilo apareció? ¿Será acaso de que algo muy fuerte está por venir en este nuevo capítulo de Clear Card? Bueno, ahorita lo averiguaremos. Sin duda, una portada que es única, y que hace tiempo que no vemos a estos personajes en una portada, y sobre todo, en su verdadera forma. La historia comenzó en una tierra que no podría haber sido más diferente a la nuestra. Una tierra donde una vez vivió una niña llamada Alicia. Fue criada por una familia amable, y como tal, llegó a ser una pequeña dama en su familia. Pero había algo que la hacía diferente a todos los demás niños. Alicia podría soñar. Ahora, todos los niños y niñas sueñan, ¿no es así? Pero los sueños de Alicia tenían una forma de hacerse realidad de vez en cuando. Su familia le daría su lugar, solo para que ella se diera cuenta de lo que había visto antes. Sumida en un sueño profundo. Desenvolviendo los regalos para encontrar libros que había leído en sus sueños. Incluso su amado gato, era un gato callejero que había conocido en el país de los sueños. Su familia también pensaba que era una niña curiosa, pero la amaban de todos modos. Una mañana, Alicia se sentó en la mesa para desayunar, pero no había rastros de la primavera habitual. Preocupada, su familia le preguntó si algo estaba mal, y ella respondió, No tenía idea de qué hacer, pero mi gato se me acercó. Él fue mi guía. Me mostró árboles y flores parlantes, pájaros cantando, y todo tipo de personas y criaturas. Nunca había visto algo así antes, ni siquiera en los libros. Pero lo más curioso de todo fue el tiempo. Podría detenerse. O incluso podría retroceder. Era casi como que si el tiempo fuera un juguete para alguien que vivía en ese mundo tan extraño. Ese nuevo mundo. Busqué y busqué un camino de regreso a casa. Y luego la conocí. La Reina Roja. El tiempo se detuvo. Y volvió. Tiene un parecido sorprendente... Con lo que estás pasando. Pero tu amiga escribió esta historia, ¿verdad Sakura? Sí. ¿Crees que ella sabe algo sobre magia? Se dice que las personas tremendamente creativas poseen algo así como un sexto sentido. Que puede mostrar no solo lo que está desarrollándose en el presente. Sino las cosas que sucedieron hace tiempo. Y las cosas que aún no han ocurrido. Supongo que Naoko siempre ha sido bastante aguda. Como ella puede notar cosas que nadie más hace. Ella siempre nos sorprende. Pero... Pero esto... Sakura recuerda algo que pasó hace unas horas atrás. Siempre he amado a Alicia en el País de las Maravillas. Pero me pregunté si hubiera dos alicias. Cuando te vi a ti y a Kijo paradas una al lado de la otra. Pensé... Eso es todo. Y comencé de inmediato. Pero llegó el bloqueo del escritor. Así que hablé con Kijo al respecto. Ella es alucinante. Ha leído tantos libros. Y sus comentarios... Tienen un punto de vista tan... Interesante, ¿sabes? Una forma tan interesante al momento de leer. Me divertí mucho hablando con ella. Le dije que no estaba segura de dónde llevar la historia. Y me contó sobre un libro que tanto ama. Se llama... Alicia en el País de los Relojes. País de los Relojes. ¿Qué es eso, Kero? ¿Has visto alguna vez ese libro, Sakura? Sí. ¿Tienes alguna foto? Claro. Tomé alguna foto... ¿Eh? ¿Qué pasa? No... No están. Sí. ¿Por qué no quiere que le tomes fotos? ¿Qué pasa si utilizas a Récord? Puedo intentarlo. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¿Reconoces el libro? Sí. Kloé solía tenerlo. Es un gran libro de hechizos. Raro. Ni siquiera le hace justicia. La gente actuó ante él como si estuviera prohibido. Lo puso en sus manos, pero no fue suficiente. Kloé no pudo lograr lo imposible. ¿Y se quedó en su poder? No. Supongo que ese libro llegó a donde quiso estar. Encontró a un nuevo dueño. De hecho, todo lo que vi fue una imagen hecha por Kloé. Y se quemó después de un par de segundos. Porque el libro lo quemó, ¿no? Pero... ¿Cómo es que un libro puede destruir una imagen creada por un hechicero tan poderoso como Kloé? ¿Crees que hará lo mismo con esta imagen? Probablemente será como la foto. El libro hará que nunca lo hayas visto en primer lugar. Supongo que es posible que tengas el suficiente poder para evitar que haga eso. Aunque... Aunque... Quizás... O quizás el libro quiere que lo veas. Quiero hablar con él. Por poderoso que sea el libro, es casi seguro que tenga un guardián. Quiero hablar con él de nuevo. Entonces, ¿has hablado con él antes? No estoy segura, pero creo que escuchará lo que tenga que decirle. Así que... ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a interpretar a Alicia? Yo... ¿Vas a interpretar a Alicia? ¿En la obra? Estaba pensando en rechazar el papel, pero de alguna manera, siento que terminaría interpretando el papel de todos modos. Y Kero y Spinal me dijeron que debería de confiar en mis instintos en este momento. Yo creo lo mismo. Bien, entonces... Por fin. Por fin. Por fin. Después de mucho tiempo. Puedo hacer un vestido para que use Sakura. Naoko ya me pidió un consejo sobre el vestuario. Todo lo que necesito hacer ahora es asegurarme de que estoy a cargo del disfraz de Alicia. Y luego... Puedo filmarlo. Filmarlo todo. Desde la primera fila. ¿No tienes una parte donde cantas? Para eso están los trípodes. No puedes esperar a ponérmelo. Tomoyo. Entonces sé que todo estará bien. Pase lo que pase. Sakura. ¿Y qué pasó con Shinomoto? Entonces, ¿estás interpretando a Alicia en la obra escolar? Estaba pensando en decirle que no. Nunca había actuado antes. Y no quiero ser una molestia. Pero... Pero algo me dice que de todos modos terminaría interpretando a Alicia. Sé que suena extraño. ¿Quién puede saber lo que aún no ha sucedido? ¿No? Después de todo... No tengo ese tipo de poder. Sospecho que no solamente vas a interpretar a Alicia. Sino que te vas a convertir en ella. Kaito. ¿Sí, Akijo? Mientras estoy en la escuela, quiero que descanses un poco. ¿De acuerdo? No te he molestado. ¿Verdad? No. Pero por favor, descansa. Muy bien. Bueno, me voy. Diviértete en la escuela. Apenas puedo hacer que mi cuerpo haga lo que le digo. No importa. Solo necesito aguantar un poco más. La magia de mis sueños pronto aparecerá. Y la historia pronto comenzará. En fin, mis amantes de Clear Card. Espero les haya gustado este video. Porque si fue así, les pido de favor que vayan dejando su pueblo su like. También activar la campanita de notificaciones para que no supren ningún video mío. Y claro, déjenme aquí abajito su comentario sobre qué les pareció este manga 57 de Clear Card. Y en la noche, o el día mañana domingo, estaré estrenando un video de Sakura y el Universo Clam de misterios y curiosidades. Y aquí les dejo una imagen para que se den una idea de lo que está a punto de venirse. Además, si llegaste a esta parte del video, ¡comenta! Así veré quién es en verdad un carcaptor de corazón, que se ve en los videos hasta el final. Y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. Síganme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Al igual que mi canal de Twitch. Al igual que mi canal secundario de Gameplays. Y como debe de ser, únanse al Discord de la comunidad de la patrona y mío. Y claro, como siempre suelo decirles, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de Sakura Carcaptor. El Universo Clam, Doramas, Anime y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho. Yo junto con la patrona les deseamos que tengan una bonita tarde. Les enviamos un gran abrazo, les enviamos un gran besote. Nos vemos en la noche para un nuevo video de misterios y curiosidades. ¡Hasta luego mis Carcaptors! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!